2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 16 16 16 17 21 21 21 22 21 22 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.